Música ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡Pero no! La porruda. La porruda. La porruda. Ya hay dos rutas de creación. ¿Vale? 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 Mira para acá. ¿Vale? 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 Es que esta más quieta. Este alcofer tragado pero viene ya. No es que es... ¿Cuántos? Ocho, cuarenta y cinco. Diez y seis. ¿Vale? 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 No, espere. Árchela un poquito. Es que hay dos. ¿Ya? ¿Sí? Sí, hay dos. ¿Ya? ¿Esta no es lo que usted cree? ¿Cuánto? Ocho, cuatro, cinco. Ocho, cuatro y cinco. Ocho, cuatro y cinco. Diez y seis punto nueve. Diez y seis punto nueve libras. John Hyatt, primera posición, categoría mayor peso. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Vale? 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 ¿Vale?